A ver qué piensa esto, buenos días, nuestro querido Johnny, ¿cómo me llama? Buenos días, chisicita, que la Santa Madre Laura Montoya me la bendiga. Ay, pero qué bonita bendición. Tan divino, don Johnny, ¿cómo va todo en la finca? Yanita, ¿cómo estás tú? Muy bien. Bastante contento, bien, Yanita, por aquí soplan buenos dientes. ¿Para, o sea que todo marcha divinamente? Vea pues. No, es que tengo un marrano pedorro con esto. ¿Es que le regalaron? Se la van a montar con las redes sociales y todo, y le da picos. Acá lo tengo, yo lo baño y le hago manicura al marrano mío acá en la finca. ¿Manicura al marrano? Pero, don Johnny, usted con ese marranito, y bueno, yo veo que usted lo pone y lo saca en todo lado, ¿qué va a hacer con él, con el marranito? Pues, hombre, se lo voy a vender al presidente Duque. ¿Sí? Para que lo ponga a fumigar cultivos ilícitos. ¡No! Sí, con ese marrano que van a estar con todos los cultivos ilícitos. No, pero... Lo que así me tiene muy contento es que ya el palo de aguacates me dio aguacates. ¡Ay, qué bueno! El palo de mangos me dio mangos. ¡Qué bueno! Hermano, el palo de limones me dio limones. Sí. Solo me falta que el palo de Andy me dé un nieto y ya tenemos la parejita. ¡Ay, mira! Y precisamente, don Johnny, hablando de Andy, que no lo tiene por ahí cerca para saludarlo. Aquí está Andy, sino que Andy duerme hasta muy tarde porque como reguetoneros que hay no tienen que levantar ya a trabajar. Es verdad. Pero ya a ver si lo puedo pasar. Ya lo comunico. Para que salude. Andy. ¡Andy! ¡Andy! Sí. ¿Eso era un borrego, un ovejo o qué era eso? Va como cabrita Andy. Sí, va a decir que es lo de la calle, mi hijo. Esa promoción le sirve. ¡Aló! ¡Hola, Andy! ¿Cómo estás? No, todavía hablas con Johnny. ¡Hombre, ya empezamos! Andy, que pase a teléfono. ¡Ay, ya está! Con Johnny, pásenos a Andy. ¡Aló! ¡Hola, Andy! No, hablas todavía con Johnny. Ya se le pasó. ¡Jajaja! 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 Aló, mi reina. ¡Hola, Andy! ¿Bien o no? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Ah, bien, muy tranquilo. Aquí en Las Marraneras viendo un calendario y no sé por qué siento que ayer era una fecha especial para mí. ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah, caray! ¿Qué sería de pronto por ahí, Andy? Ah, mi reina, no me acuerdo bien, pero anoche soñé que partía una torta y rompía con el palo una piñata con mucha alegría y adrenalina. ¡Claro! ¡Dije Lina! ¡Ah, Lina! ¡Adrenalina! ¡Dijo Lina! ¡Ay, no! ¡Pobrecito, hombre! ¡No se siente el amor! ¿Por eso me llamaron? ¿Pase tan corta el té? No, 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 pero es que por si acaso, por si no se acuerda, o por si de pronto no lo tiene muy presente, Lina cumplió años ayer. Sí, pero... Lina cumplió años ayer, un saludo muy especial a Lina, que la quiero mucho, la recuerdo siempre. Y no estábamos hablando con Andy. Pero venga, es que Andy se pudo haber molestado, hay que tratar este tema con mucha delicadeza y casi que con vaselina. Con vaselina. ¡Ay, vivo Lina! ¡Ay, sí! Pero Andy, hay que superar eso, Andy. Lo digo yo, hablas con Johnny. Bueno, bueno, Johnny, de todas maneras, pues muchas gracias por recibirnos la llamada. No, hablas con Andy. ¡Ay, mira! Andy, nada, que superes a Lina, que ya es momento de seguir adelante. Ya hablas con Johnny. ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, tengo que dejar, porque voy a ir a ponerle cuidado a un burro. ¿A un burro? ¿A qué burro? No, es que el presidente Maduro va a hablar en televisión. ¡Chao, Andy! ¡Chao, Johnny! ¡Que Dios los bendiga! ¡Chao! ¡No escucho la calle!